hola hola mis lindos seguidores que gusto tenerlos nuevamente que me estén acompañando en nuestro hermoso y bendecido canal plantas carla y para los nuevos visitantes les agradezco por haber hecho clic a este vídeo los invito a los motivos a que formen parte de esta hermosa familia lo único que tienes que hacer es suscribirte como muchos de ustedes saben yo me encuentro en el estado de florida porque fui invitada por mi amiga gladys justo casa y jardín así que le agradezco bastante a mi amiga por su linda amistad y por supuesto por hacerme sentir que estoy en casa por supuesto los invito a todos mis seguidores que pasen al canal de ella y que le demostremos todo el cariño y el afecto que ella nos ha dado para nosotros poder venir hasta el estado de florida y poder realizar estos tours que en estos momentos ustedes están viendo en pantalla muchas gracias y continuemos con este hermoso recorrido porque hay mucho que disfrutar de esta hermosa naturaleza que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por supuesto comparando cómo lucen las plantas del desierto allá en California, pues déjenme decirles que es mucho la diferencia. En lo personal las plantas de suculenta en este estado no se dan nada bien, pero en sí las plantas tropicales se dan a la perfección. Como son las orquídeas, los helechos, las bromelias y otro tipo de plantas tropicales. Gracias por ver el video. 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 Bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este hermoso recorrido por este hermoso vivero en el estado de Florida. Recuerden que la dirección se los dejo en pantalla y también debajo de la suscripción de este video. Muchísimas gracias por ver el video.